muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal el como del jardín para vosotros seguro que otro día para mí el mismo hace poco trabajamos otro ficus que está a ver allí arriba le hicimos una poda muy seria le cambiamos el lápiz la verdad es que es un vídeo pues oye que merece la pena ver en cambios tan drásticos en árboles siempre molan tirar para atrás de biblioteca que hace poco se colgó si no es si yo creo que ese es el que se cuelga antes y de verdad que estas cosas siempre siempre gustan el ver cambios trásticos así que nada hoy vamos a ir con este pero para que para que veáis la diferencia tirar del otro vídeo para que veáis la diferencia entre brotaciones vale de diferentes ejemplares en la misma posición y con el mismo cultivo lo único que bueno trabajados de manera diferente aquí en vez de en vez de darle una fuerza apical tan desmesurada desde un principio para hacer un árbol más grande siempre hemos hecho curvas mucho más cortas veis fijaros cómo está el árbol un poco el el ángulo de plantado de este árbol más o menos así vale pero fijaros que las curvas son mucho más compactas como las teníamos en el otro vale y eso nos está dando al final no más oportunidades sino que al compactar más el verde vale y con y cerrar lo que es las rotaciones de las hojas conseguimos más ramas vale intercaladas a derecha e izquierda entonces conseguimos más compactación y además que éste pues se le metió mano más que al otro el otro el otro se me fue un poco de madre como dije en el otro vídeo y me olvidé un poquito de él y empezó a tirar para arriba los ficus recordar tienen mucha fuerza pical y hay que estar controlándoles vale si no fijaros éste empieza ya a tirar de aquí raras corte vale porque al final ápices de sacrificio en bonsai se pueden dejar en muchas especies en todas las especies pero en ficus con los crecimientos tan desmesurados que tienen no merece la pena entonces controlarles porque al final os va a ser más difícil luego aunque tampoco es difícil en ficus retrasar el verde pero bueno que es más puñetero vale así que voy a dar la vuelta a la cámara como hice con el otro para que veáis el detalle por ahí hay algún injerto y os voy a enseñar el antes y el después y espero que bueno que el detalle como siempre os guste venga chicos vamos con esto fijaros nada que ver la compactación de este verde con el con el que teníamos en el otro ficus que voy a aprovechar para acercarme y que lo veáis pondré una foto por aquí si me acuerdo del del antes y este es el después ha quedado bastante pelado pero bueno lo que lo que nos ataña es el otro o quería hacer el en la comparación fijaros que las curvas son mucho más abiertas entonces eso nos ha alternado las ramas un poquito más con más de distancia fijaros aquel ya esto no tiene nada que ver veis tenemos las ramas muchísimo más pegadas vale que nos pasó como en aquel que la cuarta rama se nos iba un poquito de madre y lo que hemos hecho ha sido sacar de un chupón que había aquí un injerto por taladro para posicionarlo donde nosotros queremos vale ese injerto por taladro no lo voy a tocar todo lo demás vamos a mantenerlo a retocar lo a retrasar lo compactar para que el verde se afiance más a la base del bonsai y consigamos que densifique mucho más el verde qué pasa si hago eso con con él con el injerto por taladro pues bueno pues que le quite un poco de tiro de fuerza y no le iba a pasar nada vale porque al final prospera ya ya ha lignificado ahí y el ficus reacciona muy bien pero bueno prefiero vale que se tire toda esta temporada y ya la primavera que viene ya cortamos aquí vale aquí aquí para que se siga alimentando de este flujo de savia que viene por aquí afuera entonces bueno voy a hacerle un pequeño pinza dito y os enseño cómo queda bueno chicos pues trabajo terminado fijaros como el otro hoy que lo que hemos hecho intentar contener el verde aquí podría haber contenido un poquito más vamos a quitar aquí vamos a quitar esta punta despuntamos aquí y un poquito aquí no sé si estaréis viendo porque estoy mirando hacia la hacia la tijera y no miro a la cámara vale vale fuera a ver más o menos vale para que os hagáis la idea fijaros como estaba antes todo todo el verde que tenía y lo que hemos hecho vale ha sido retrasar esa brotación toda la brotación nueva fijaros cortamos por aquí por encima siempre de una yema latente vale dejando si a poder ser fijaros aquí he sido bastante más conservador y he dejado aquí una dos y tres hojas antes vale puedo cortar incluso hasta por encima de la segunda hoja no habría ningún tipo de problema en ficus se puede sin problema vale incluso dejando solo una hoja vale lo que pasa que bueno como los nudos son muy cortos o bueno por eso he cortado por encima la tercera pero bueno para que lo veáis vale por encima siempre de lo que es la llama latente vale y me he guardado gases en la manga de estas ramificaciones que tengo por aquí aunque esa no me gusta tanto que sale muy arriba pero como no quiero dejar el árbol muy que se vaya de aquí vale al final este va a ser su contorno quiero darle luego un volumen pero no volumen final sino un volumen de cobertura de protección para invierno recordemos que los ficus son de hoja perenne entonces todo lo que nos brote a partir de este trabajo deberíamos de dejarlo vale para el invierno eso es una cobertura que lo que hace es que abriga la hoja interior vale y al final si tiene que morir alguna muere la de fuera entonces toda esa cobertura que no me vale que luego voy a quitar que son ramas que salen hacia arriba al final me van a proteger la rama o lo interesante de dentro vale como he dicho antes el injerto no lo hemos tocado ahí se queda vale y hemos contenido pues un poco todo el verde hemos quitado ese ese ápice que tenía ahí para que empiece a generar por aquí verde y hagamos ya aquí nuestra copa fijaros al final el bonsai ya tenemos nuestra triangularidad ramificación primaria casi casi ya terminada primera segunda y tercera están la cuarta sería afianzar ese injerto dejarle que tire que se haga una rama larga siempre que que dejéis tiros en especies tan vigorosas intentar alambrarlos desde muy temprano e ir dándole forma porque si le dejáis que tire con un sacrificio y engorda muy rápido el ficus se os va a quedar un crecimiento muy lineal y muy feo en comparación al conjunto y al final nos va a valer entonces alambrarlo malear lo vale que no pasa nada no le pasa absolutamente nada si lo hacemos con cuidado el el injerto no se tiene que porque despegar y más en ficus así que nada chicos espero como siempre que os haya gustado cualquier duda pregunta sugerencia o aclaración ya sabéis comentarios facebook twitter instagram tick tock vía mail whatsapp como queráis ya sabéis por dónde contactarme darme se like suscribiros y nos seguimos viendo aquí en ricky el como del jardín hasta luego